Yo quiero entender ¿Por qué el hombre es tan llorón? Tan débil Cuando ustedes, los varones, le ponen cacho a su mujer Con cuánta mujer se les cruza Cinco, seis, diez, quince, veinte Las veces que les da la gana Una les perdona Una deja pasar Una procesa hace coraje, sí Pero nuevamente les volvemos a dar una oportunidad Ah, pero cuando una es la que pone un cacho Una sola vez Ahí sí, se les baja la presión El azúcar se les baja Ahí sí somos las peores del mundo Ahí sí somos la bandida, la perdida, la ofrecida, la fácil, la no sé qué Por un cachito Un cacho que le hemos puesto Ya como quiera que fuera de cinco para arriba Para entender también que estén enojados Pero por uno Por uno, señores Aguanten, pues así como ponen Tienen que aguantar también, ¿no? Y hoy por hoy Cuando las oportunidades son más fáciles que antes Uno puede socializar mucho más fácil Y por ende, tener oportunidades al azar Así nos llueven las oportunidades Lo que son es llorones Débiles Demuestren, ahí tienen que pararse bien Ahí es cuando tiene que ver Qué capacidad tienen De aguantar Ahí tienen que ser tipos aguerridos Con agallas, bien parado Aguanten, pues Así como nosotras aguantamos Y eso que ni todas nos enteramos O sea, nos enteramos de una que otra que nos traicionan Pero así, con exactitud, no sabemos Porque hay unos que no tienen límites Y no entiendo Ahí sí, a desprestigiarle a la mujer Ponen cacho una vez Desmayándose están ustedes, señores ¿Qué les pasa? Hagan como nosotras Los tomamos un vasito de agua No ha pasado, es nada Si lavando con deja, lo mismo deja De ustedes aprendimos Así que dejen de estar desprestigiándole a sus parejas Por un errorcito Esa cosa ni sentimientos tiene Ay, Dios Es que si tan solo supieran Que en esta vida todo se paga Lo pensarían una y otra vez Antes de ponernos los cachos a nosotras Y ustedes, señoras También pongan cacho Si se les presenta la oportunidad de ponerle cacho a su marido Póngalo sin pensar Porque créanme que si a su marido se le viene la oportunidad Eso no se lo va a pensar dos veces Ese no va a pensar Uy, mi esposa se va a enterar Pobrecita va a sufrir Ese no va a pensar eso Porque esos no piensan Esos solo van a la acción Al acto y ya está Nosotras nomás calculamos Estratégicamente todo Estos no ¿Por qué creen que se dejan atraparlo así de fácil? Así que, señoras Ustedes también al Pampan, al Bino Bino Aquí todos vamos a sufrir Ahí estamos iguales Bien pagados y bien recibidos Señores y señoras Nos vemos Chau 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 Chau